Queridos amigos, ¿cómo están? Me encuentro en Međugorje, tengo el monte Podbro de fondo. Estamos viviendo esta peregrinación junto a un grupo de uruguayos y argentinos que hemos salido desde nuestras patrias. Aquí en Međugorje está repleto de distintas nacionalidades, sobre todo muchas personas de habla hispana que están aquí en este momento en Međugorje y es muy lindo encontrarse con ellos, poder conversar, compartir y demás, pero también hay peregrinos de todas partes del mundo como siempre. Ayer recibimos el mensaje de Nuestra Madre, un mensaje que viene cargado de esperanza como cada uno de los mensajes que nos da Nuestra Madre en cada uno de los 25, pero además viene con tres palabritas entre paréntesis al terminar el mensaje de los cuales te voy a hablar en un rato. Vamos a invocar al Espíritu Santo a pedirle que nos ayude para poder reflexionar este mensaje y para poder ver que Nuestra Madre sigue alentándonos, inspirándonos y dándonos su cariño y su amor maternal en este camino de santidad que estamos haciendo juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Madre, queremos darte gracias por tu presencia aquí en Međugorje entre nosotros, queremos darte gracias por todo el amor maternal que nos das y queremos pedirte que nos sigas conduciendo de la mano al amor de tu Hijo Jesús, que es realmente lo que estamos necesitando en el corazón y es a lo que venís aquí en Međugorje a mostrarnos el camino que nos conduce hacia tu Hijo. Por eso, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y la luz para que todo lo que hablemos sea para gloria tuya, para el bien de nuestra alma y para poder seguir perseverando en este camino de santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como te decía, ustedes ven que pasan por acá autos. Esta es la calle que sale directamente a la Cruz Azul. Estoy en el balcón de la pensión. Pasan muchos peregrinos por esta calle. Acá abajo mío hay algunos que están hablando en inglés en este momento, que le están explicando a ver cómo llegar hasta la parroquia. Estamos prácticamente a unos 20, 25 minutos caminando de la parroquia, pero estamos al lado de la Cruz Azul y del Podbro, un lugar de profundo silencio, de profunda oración aquí en Međugorje. Y vamos a comenzar a analizar, a reflexionar este mensaje que nos dio nuestra madre en el día de ayer. Un mensaje que nos ayuda también a todos nosotros a seguir para adelante en este camino que estamos haciendo, para que nuestro corazón sea de ella, para seguir poniendo todo nuestro empeño en este camino que estamos haciendo juntos hacia la santidad. Dice el mensaje de nuestra madre, Por amor hacia ustedes, Dios me ha enviado en medio de ustedes para amarlos y animarlos a la oración y a la conversión. Por la paz en ustedes, en sus familias y en el mundo. Hijitos, no olviden que la verdadera paz solo viene a través de la oración, de Dios, que es su paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y ustedes van a ver que a partir de ahora aparecen en todos los idiomas, entre paréntesis, tres palabritas que están allí, que llaman mucho la atención y dice, con aprobación eclesiástica, porque la semana pasada hemos vivido ese Neil Obstatt de la Iglesia que se ha proclamado, manifestado ante la experiencia espiritual del fenómeno Međugorí. Como se le suele decir desde el punto de vista eclesial, se le dio el grado más alto de todos los posibles a esta espiritualidad de Međugorí, lo cual nos llena el corazón de alegría, nos llena el corazón de esa profunda alegría, de ese amor de Dios y de nuestra madre aquí en esta tierra. Por lo general, cuando hago la reflexión de cada uno de los mensajes, lo hago desde mi país, en Uruguay, o me ha tocado estar en distintos lugares justo en ese momento, cuando fue el 25. Pero hoy me toca estar aquí, en Međugorí, después de haber vivido esta semana de peregrinación con este grupo de uruguayos y de argentinos, que no tenemos más que agradecer y darle gracias a Dios por todo el amor que hemos recibido a lo largo de estos días, que nos quedan también unos días más por delante. Para poder hacer una buena reflexión, como les digo, siempre vamos a dividirlo. Hoy te lo voy a dividir en dos partes y no en tres, para que nos ayude también a una mejor comprensión del mensaje. Dice la primera parte, Mirá qué lindo lo que está diciendo la Virgen y cómo empieza el mensaje. Queridos hijos, por amor hacia ustedes, Dios me ha enviado en medio de ustedes. El amor que Dios te tiene, el amor que Dios me tiene, el amor que Dios nos tiene, es tanto lo que Dios ama a sus hijos, es tanto lo que Dios ama la creación, es tanto el amor que tiene particularmente por vos, el Señor que quiere enviarnos a su madre para estar junto a nosotros. Porque nos ve solos, nos ve muchas veces sin rumbo, como que no encontramos el camino, como que no sabemos por dónde ir, por dónde arrancar. Entonces, claro, Él que lo ve todo, que ve el corazón de cada uno de nosotros, se da cuenta de que nosotros de repente no estamos bien encaminados, no estamos bien rumbeados. ¿Y qué es lo que nos dice en este mensaje? Por amor hacia ustedes, Dios me ha enviado en medio de ustedes. En medio de ustedes, porque aquí en Međugorje se aparece todos los días, 20 minutos antes de la hora de la misa. Yo, obviamente que esto lo sé, pero una cosa es saberlo y estar en Uruguay, y otra cosa es saberlo y vivirlo, y estar acá en el momento en el que se está rezando el rosario previo a la misa, y de repente el que lo está guiando, que por lo general es un hermano, o un sacerdote franciscano, dicen, Ticina Silensium, que es, por favor, silencio en croata. Y ahí se hace un silencio enorme a lo largo de toda esa esplanada, donde hay miles de personas rezando el rosario y esperando para la celebración de la Eucaristía. En ese mismo momento, la Virgen desciende a la tierra y se hace presente aquí, entre medio de nosotros. ¿Y por qué hace eso la Virgen? Porque Dios la envía por amor a vos. Quiere que vos estés bien. Viene a consolarte. Viene a estar contigo para amarte, para que puedas cambiar el corazón. ¿Sabés qué bonito? Todos los testimonios que hemos escuchado a lo largo de estos días aquí en Međugorje. Algunos de ellos te los voy a ir compartiendo en estos días, como el de Nancy Patrick en el castillo, como una charla preciosa que hemos tenido con la vidente Miriana, donde nos ha dejado hacerle muchas preguntas, compartir con ella una tarde donde todos nosotros quedamos con el corazón lleno de gozo de saber también la humildad que ella maneja, el amor que tiene por nuestra madre y cómo nos enseña también con sus gestos, con sus actitudes, para que nosotros también podamos enamorarnos más de Jesús. Bueno, todos esos testimonios nosotros los vemos porque experimentamos esto que dice nuestra madre, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y Dios ha enviado en medio de ustedes a la Virgen, como dice ahí, ¿para qué? Mirá lo que te dice acá la Virgen. Para amarlos y animarlos, a la oración y a la conversión. La Virgen te ama, te ama y te anima. ¿Y a qué te anima? A que vos reces y a que vos te conviertas. La conversión es uno de los dones más hermosos que nosotros podemos llegar a tener. A lo largo de estos días, como te decía recién, hemos escuchado muchos testimonios y el denominador común en todos estos testimonios que escuchamos es cómo antes uno vivía lejos de Dios, pensaba que lo tenía todo, desde el punto de vista material, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de todo aquello que el mundo nos va ofreciendo y nos va absorbiendo y nos va llevando por lugares que nosotros no queremos ir y terminamos yendo hacia lugares que la corriente nos va empujando. Bueno, todo eso después queda de lado porque cuando uno se convierte pasan a importarle en el corazón otras cosas. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, el verdadero amor de los amigos, el verdadero servicio de estar compartiendo a los demás y no quedarnos nosotros con todo aquello que queremos como para ser egoístas y estar pensando siempre en nosotros y poner nuestro ombligo en el medio. Bueno, todo esto es la conversión. Dejar atrás el hombre nuevo, el hombre viejo, perdón, cambiar y comenzar una vida nueva. Cuando uno deja atrás el pasado, deja atrás todos los vicios, los malos hábitos que lleva y empieza un camino de conversión con un profundo cambio en el cual deja todo aquello que le hace daño y comienza hacia adelante con esperanza a hacer cosas que realmente calen profundamente en el corazón. Encuentre alivio, encuentre paz y pueda servir a los demás es lo que hace que el corazón explote de gozo. Y por eso, cuando uno tiene una experiencia así, no se puede callar. Quiere estar gritándola por todas partes, se desespera por poder compartirla con los demás. Y por eso muchos de los peregrinos que vienen a Međugorje vienen sin creer y después pasan a creer, pasan a poder participar de la vida sacramental, de la iglesia, de las distintas actividades que hay. Lo que quiere hacer es anunciarle a todos los demás el cambio profundo que tuvo, el amor grande que tiene, para que los demás puedan vivir lo mismo que uno. Pero claro, nosotros sabemos que no es tan fácil porque cada uno tiene su propia experiencia que es muy personal. Y eso lo que hace es que el Señor vaya llamando de a poquito a cada uno en el momento justo, de mil maneras distintas, pero no es cuando uno quiere, sino que también los momentos se dan. Por eso te invito a que en este camino que vos estás haciendo de experimentar este amor maternal de la Virgen, el sentirte amado, el sentirte animado por nuestra Madre que te lleve a la oración y a la conversión. Y ahí dice al final, ¿para qué y para quiénes? Bueno, para que la paz esté en ustedes, en vos, en mí, en tu familia y en el mundo entero. En definitiva, nuestra Madre nos está invitando a que nosotros realmente podamos orar, convertirnos, para que haya paz en nuestro corazón, para que haya paz en nuestra familia y para que haya paz en el mundo entero. Es de las cosas más lindas a las cuales puede aspirar cualquier ser humano, a experimentar la verdadera paz en el corazón y esa paz llega a través de la conversión y la oración. Acordate de estas dos palabritas, difícilmente puedas encontrar una sincera conversión del corazón si no dedicas tiempo a Dios y no dedicas tiempo a la oración. Por eso es una invitación fuerte que nos hace nuestra Madre a que a lo largo del día encuentres espacio para poder rezar, encuentres un espacio para poder dedicarte a rezar el rosario, a ir a adoración, a hacer las oraciones que más te gustan, distintas novenas, distintas devociones que tiene cada uno, pero por sobre todo las cosas a participar de la Santa Misa, la Eucaristía cambia el corazón y es la oración más importante que nosotros tenemos dentro de la Iglesia. La segunda parte del mensaje dice lo siguiente, hijitos, no olviden que la verdadera paz solo viene a través de la oración de Dios que es su paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hijitos, escuchen bien, nuestra madre siempre quiere de alguna manera u otra recalcar cierto tipo de cosas para que nosotros también nos demos cuenta de la importancia que tiene este mensaje. Hijitos, no olviden que la verdadera paz solo viene a través de la oración de Dios que es su paz. la paz no la vas a encontrar en todo este ofrecimiento que hay en la New Age en la nueva era ahora donde mucha gente va en búsqueda de todas estas propuestas que hay yoga reiki abrirse los registros ir al tarot ir a alguno que me lea las manos las borras del café a ver donde puedo encontrar paz todos los seres humanos estamos en la búsqueda de la paz nosotros los propios sacerdotes creo que no hay nadie en este mundo que no esté en búsqueda de la verdadera paz y la verdadera conversión del corazón pero acá la Virgen te lo dice no vayas a otro lugar que no es la oración solo viene a través de la oración la verdadera paz no la vas a encontrar teniendo todos los bienes materiales que vos anhelaste a lo largo de tu vida y deseaste la verdadera paz no la vas a encontrar teniendo el trabajo soñado yo siempre pongo el ejemplo de esa persona que estuvo muchísimo tiempo cerca de 30 35 años para pagar su casa la casa que siempre había soñado y en el momento que la terminó de pagar vino y me dijo padre yo pensaba que este iba a ser el día más feliz de mi vida terminé de pagar la casa después de años anhelaba esto con todo mi corazón y sin embargo tengo lo que siempre anhelé y sigo igual no encuentro la felicidad porque acá la virgen te lo está diciendo bien clarito la verdadera paz solamente viene de la oración del encuentro verdadero y sincero con Dios por eso la invitación es a que puedas rezar a que dediques tiempo a lo largo de nuestro día a alejarte de muchas de las realidades que tenés alrededor para poder encontrar un espacio de silencio de oración que te ayude a poner el corazón en el Señor dice al final del mensaje gracias por haber respondido a mi llamado la madre nos está invitando a que sigamos respondiendo a este llamado hermanos míos muy queridos estamos viviendo un tiempo de gracia a todos aquellos que amamos la espiritualidad de Međugorje estamos viviendo un tiempo de gracia después de haber rezado a lo largo de mucho tiempo para tener este pulgar hacia arriba que la iglesia nos da a través de lo que fue este Neil Obstat y por eso en cada uno de los mensajes al final va a aparecer desde ahora entre paréntesis con aprobación eclesiástica es decir la iglesia misma está diciendo este mensaje no tiene nada raro ni nada contrario a la doctrina es una gran alegría para nosotros para mucha gente sobre todo aquellos más veteranos que han peleado desde el principio de las apariciones para que la iglesia pueda aprobar a Međugorje bueno sabemos que la iglesia no está aprobando Međugorje sabemos que la iglesia no está diciendo las apariciones son reales no es eso está aprobando la experiencia espiritual es decir la espiritualidad de Međugorje que todo lo que se vive acá en Međugorje que toda la espiritualidad que se vive a través de los mensajes le hace bien al alma de los fieles porque la iglesia cuida eso a cada una de las personas y cada una de las almas para que ninguna se pueda extraviar nosotros vamos por un buen camino con esta espiritualidad que nos lleva a todos al amor de Dios los dejo con la bendición del Señor desde aquí desde Međugorje y nos vemos en breve y que Dios Todopoderoso los bendiga por intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen María en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga y que Dios los bendiga